Bueno, estamos con Ruse Roca, muchas felicidades por la parte que te toca del récord de Marta Galimáñ. Explícanos un poco cómo ha sido la carrera. Pues ha sido el día perfecto, los récords se baten en días perfectos y hoy ha sido la temperatura perfecta, sin viento, todas las condiciones fantásticas, el ritmo ha sido fenomenal, todo el rato hemos sido bastante clavados, sobre el 17-20, el 5.000 y la última parte ya en el 38 ya me he dado cuenta que el récord salía, ya se lo ha dicho a ella y al final hemos volado, hemos corrido muchísimo y vamos, contentísimos con este récord. El circuito es rapidísimo, ¿no? O sea, como siempre. El circuito es de lo mejor que hay. Creo que hay algún giro que a veces molesta, pero vamos, es por buscarle algo, porque si no es totalmente llano, totalmente llano, y hoy que no hacía nada de aire, se ha notado ahí perfecto. Muy bien, ¿y grupo? ¿Habéis pillado algún grupo? Sí, nosotros íbamos en grupo, lo que pasa es que a nosotros casi que nos molesta un poco, porque el trabajo ya lo hago yo para la Marta y a veces cuando hay mucha gente, pues la gente se pone por medio, bueno, cada uno hace su carrera, está claro, ¿no? Pero sí que a mí me gusta más ir pues más solo, ¿no? Por llevar un ritmo más uniforme, ¿no? Pero no, no, al final el grupo, pues al final ella también va más tapada y va más arropada de gente y grupos todos los que quieras a cualquier ritmo, esto es una pasada. ¿Y cómo has visto a Marta? O sea, durante toda la carrera, ¿es muy segura? Sí, todo el rato muy bien. Ya la conozco de tantas carreras y de entrenamientos y tal, y ya en el 35 le he dicho que íbamos ya con margen para récord y me ha mirado y he visto que eso era seguro, que ya no íbamos a sufrir, que ya lo teníamos y bueno, disfrutarlo, disfrutarlo, porque eso, un récord de España de más de 30 años no se consigue cada día, está claro. Muy grandioso, muchas felicidades Roger por la parte de toca.